Fierro, fierro, compa Pero con los Reinis Antes que empiece a cantar Quiero que todos ustedes Acepten una disculpa Siendo hombres y mujeres Porque ahora vengo a contarles La historia de Joaquín Pérez Porque ahora vengo a contarles La historia de Joaquín Pérez Era un día más que normal Allá en Piedrancha, guerrero La muerte llegó temprano Y había firmado un acuerdo ¿Quién cobraría una vida? Fuera cual fuera su precio ¿Quién cobraría una vida? Fuera cual fuera su precio Cuando en un hombre hay enojo Se le nubla la razón Tal vez algo parecido Sucedió en esta ocasión El caso que a dos hermanos El odio los traicionó El caso que a dos hermanos El odio los traicionó Cuenta la gente del pueblo Que él presentía su muerte Su visión de curandero Le daba un presentimiento Y él a su gente decía Que no llegaría viejo Y él a su gente decía Que no llegaría viejo Con rumbo pa' su trabajo La gente se dirigía Su padre se adelantaba Joaquín Pérez lo seguía Lo que él no se imaginaba Que nunca más volvería Lo que él no se imaginaba Que nunca más volvería Y allá para acá los doce Nuestro amigo El Junior Y sus homen pizzas En un metapete guerrero ¡Upa! Le pusieron la emboscada Al pie de una bocotera Esperaban a su presa Un par de hambrientas fieras Lo metieron hacia el monte Pa' que su vida les diera Lo metieron hacia el monte Pa' que su vida les diera Hay un dicho conocido Que quiero yo mencionar Cuando se llega la hora Aunque te quieras quitar De un balazo en la cabeza Quincho dejaba de hablar Y un balazo en la cabeza Quincho dejaba de hablar Dieron aviso a su padre Casi pierde la razón Al verlo ahí agonizando En sus brazos lo estrecho Hijo, ¿quién te ha hecho esto? Padre de mi corazón Hijo, ¿quién te ha hecho esto? Padre de mi corazón Adiós mi pueblo querido Ay, te dejo mi alegría Ya no habrá barra en cebada Mi fiesta en ese día Para bailar con mi gente Y tomar con mi familia Para bailar con mi gente Y tomar con mi familia No quisiera despedirme Sin que faltara alguno Mataron a un hombre bueno No había motivo alguno Adiós a mis enemigos Ya les tocará su turno Adiós a mis enemigos Ya les tocará su turno Héctor Peña Este es tu corrido Para Oscar Pérez En Phoenix, Arizona Y Juan Salina, el querendón En la Unión Americana Para empezar a cantar Voy a hacerlo con respeto Él es un hombre tranquilo Honrado y también discreto Toda su vida en el campo La ha entregado por completo Daniel Pérez es un hombre Y en Pinotepa nació El pueblo de Lagartero Ahí fue donde trabajó Por ver mejor a sus hijos Siempre se sacrificó De apodo le dice Ñeco Amigo de mucha gente Él es un buen tractorista Un trabajo muy decente Lo que tiene lo ha ganado Con el sudor de su frente No se necesita escuela Para hacer alguien la vida La humildad y la grandeza Son cosas que se cultivan Y se tiene que hablar claro Para no gastar saliva Paraná ni modas En Pinotepa Nacional Oaxaca También trabajo de guardia En la coca mucho tiempo Es donde lo jubilaron Por ser muy buen elemento Ahora disfruta la vida En su encierro anda contento Su apoyo es su esposa Carmen Yo la voy a mencionar Juntos a sus siete hijos Lo supieron apoyar Y a Dios con favor le piden Que cuide siempre su hogar Ya con esta me despido Del pueblo de Lagartero Pinotepa Nacional Mi tierra que tanto quiero No olviden a Daniel Pérez Un hombre alegre y sincero Ahí les dejo este homenaje Para Ñeco recordar En la mano una cerveza Pa' empezar a festejar El corrido de los Pérez Que no deje de sonar Fue a cantar un corrido En el 2004 pasó Alino Antonio Almaraz Lo mataron a traición Que era un gallo juzgado Que era mentado el señor Finalizando septiembre El Oxicha sucedió Treinta mil pesos pagaron Para mandarlo al panteón Don Goyer no lo buscaba Queriéndolo encarcelar Queriéndolo encarcelar Mandó diez mil federal Que lo fueran a agarrar Donde se escogió en la sierra Que era muro pedregal Había pura caña brava Y palmas de cuatecal Los verdes se la pelaron Se escapó entre la espina Tenía muchos enemigos Porque era de muchas leyes Político y guerrillero Pero muy inteligente Mandaba muchos comandos Dispuesto para matarse Con puros cuernos de chivo No lo cuidaba bien su gente No le tenía miedo a nadie Traía los humos muy grandes Desde el año ochenta y tres Empezó a organizar todo Dejó muy buenos recuerdos A la gente de su pueblo Odiaba a la gente rica Muy amigo de los pobres Muy derecho para todo Astuto como no hay nadie Tenía de mata pesada De gente muy importante Un señor muy respetado Por todas las rancherías En Quito varios municipios Lograba lo que quería Y mi costa guajaqueña Por eso nunca te olvida Cambiaste todo el sistema Y hasta perdiste la vida Tu pueblo te reconoce Jamás y nunca te olvida Adiós amigo al mar Se despide tu familia Siempre te recordarán Porque quedaste en la historia Por esa tu noble causa Le sorprendaste la vida Muy famoso allá en los sitios Por marcos te conocían En la costa y en la sierra Es tu tierra más querida Y con esto corrido Saludamos a todos los paisanos Que se encuentran en la Unión Americana Fierro, fierro Como es de la doble M, M, M Voy a empezar a cantar Este bonito corrido Voy a relatar Un hombre y amigo Que no se raja Hablo de Servando López Del estado de Guacaca Su chamba es ser jardinero Con mucho orgullo lo dice Mucho tiempo trabajando Para que vivan felices Su familiar y sus hijos Catorce años sin irse Catorce años sin verlos De veras queda tristeza Cuanto extraño a mis niñas Cuando les hablo al oírlas Cuanto diera por estar Con ellas con mi familia La vida es de sacrificios Y estoy viviéndola en Utah En los Estados Unidos Trabajando día con día Para ganar el sustento Y dárselo a mi familia Cuando llegó la noticia Que mi madre se había muerto Mi mundo se derrumbaba Y mis lágrimas cayendo Por no poderla mirar Y decirle cuanto la quiero Aquí sigo en el gabacho No se cuando regresar Ya no encontraré a mi madre De la que me supo amar Solo me quedan recuerdos Que nunca voy a olvidar Este corrido lo canto Y lo hice con sentimiento Que dura a veces la vida Y que amargo es el sufrimiento Yo lo compuse con gusto Pa' los que me están oyendo Ya con esta me despido Pero pienso regresar Con mi guitarra y sillón Compuse esta canción Este corrido es compuesto Fue por Mario Magallón Que digo mi guitarra y te lo haces Y que sigue mi guitarra Y ya se puede estar A venta superina Llegado no trabajoggia Y ya se puede estar Y busquen mucho Y ya se puede estar Y ya published Con todo respeto yo voy a cantar para un buen amigo, un hombre sincero que te echa la mano y eso soy testigo. Él con su familia siempre es muy atento y es agradecido, toda la vida día a día con tragos y un buen perigo. Tres jefes de jefes con cuarenta hombres que mueren en la raya, es muy buena gente pero es directo que no quiere fallar. Tiene varios hombres que le cuidan la espalda cuando descansa, pero solo escar es su mano derecha y él si no se rasga. Hace unos meses lo agarraron pero lo logró es llamarse, pero sabe que va a extrañar a su compa H. Esta vida es para darle duro y para adelante, que petón y no se me atraviesen porque soy de arranque. ¡Gracias! 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 Y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Un indio que quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. He herido del corazón, y él no la puede olvidar. Y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Cuando al fin me toque partir de esta vida, ya me he convencido que el mundo es muy cruel. Que al morir no dejo, un petate nuevo, no habrá quien se ocupe, hablar mal de mí. No estoy inventando, lo que digo es cierto, según es el muerto, así es la gente, la clara expresión. Cuando muere un rico, dicen ya expiró. Cuando muere un pobre, con desprecio dicen ya se lo llevó. Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero. Quien le llora a un rico, le llora el dinero. El que tiene paga, para que lo sientan. Cuando yo me muera, ni se darán cuenta. Pero no me apuro, allá nos juntamos. Como yo no tengo, para pagar rezos ni mis novenarios. Eso que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra. Estaré en lo mismo, que los millonarios. Cuando al fin me toque partir de esta vida, ya me he convencido que el mundo es muy cruel. No estoy inventando, lo que digo es cierto, según es el muerto, así es la gente, la clara expresión. Cuando muere un rico, dicen ya expiró. Cuando muere un pobre, con desprecio dicen ya se lo llevó. Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero. Quien le llora a un rico, le llora el dinero. El que tiene paga, para que lo sientan. Cuando yo me muera, ni se darán cuenta. Pero no me apuro, allá nos juntamos. Como yo no tengo, para pagar rezos ni mis novenarios. Eso que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra. Estaré en lo mismo, que los millonarios. Quiero morir cuando declina el día, en alta mar y con la vista al cielo. Donde parezca un sueño mi agonía y mi alma un ave que remonte el vuelo. Con cariño, para la señora Lidia Hernández Acevedo, allá en Putla de Guerrero, Oaxaca. El cielo se oscureció, resintiendo la desgracia. De luto el pueblo vistió, en hospital treinta camas. De Putla de Villaguerrero, un hombre agonizaba. Su esposa bañada en llanto, se despidió con un beso. Le dijo vete tranquilo, os dejas tu buen ejemplo. Con lágrimas en los ojos, el profe emprendió su vuelo. Faustino Esteves Hernández, era el nombre que portaba. Sus amigos en el pueblo, maestro Bimba le llamaba. Con gran cariño y respeto, donde quiera que él andaba. 2019 fue, el año que transcurría. Obtuve el mes del mismo año, ocho el fatídico día. A la una de la mañana, en la del vuelo emprendía. Sus hermanos y su madre, conocidos y parientes. Ahí lloraban sin consuelo, dándole aviso a la gente. El profe descansa en paz, se fue con Dios para siempre. Con gran dolor en el pecho, esos que nadie lo aguanta. Con destino al cementerio, sus amigos lo cargaban. Sus hijos junto a su esposa, abrazados le lloraban. Su muerte fue muy sentida, por los que lo conocieron. Y allá en San Juan Lagunas, le hicieron su buen entierro. Ahí fue su última morada, porque ese fue su deseo. El día que lo sepultaron, toda la zona escolar. Suspendieron sus labores, pa' poderlo acompañar. Sus colegas profesores, al Panteón Municipal. A sus hijos le encargó, cuando estuviera atendido. Que pusieran su canción, que pusieran su corrido. Aquel que con mucho orgullo, le compuso su hermanito. Adiós querido maestro, que triste es la despedida. Pero tú siempre decías, hay que disfrutar la vida. Adiós mi hermano, mi amigo. Vuela, vuela palomita, y sin detener tu vuelo. Avísale a doña Lidia, que su hijo ya está en el cielo. Al lado de su papá, de su abuela y de su abuelo. Mi cerebro, particulara, y sin detener tu carretera. Permiso pido primero Para empezar a cantar Es la historia de un ranchero Que se fue pa' la ciudad Se fue en busca de progreso A él le gusta trabajar Oriundo de Costa Chica Su estado es Oaxaca Su pueblo está entre los cerros Es un bonito lugar Cuando quieran lo visitan Es de San Pedro a Toyar Silbamayo su apellido Saben de quién voy a hablar Pues tiene muchos amigos Siete hermanos en total Ustedes ya lo conocen Mi compás se llamó Omar Él hace hoy inoxidable Su oficio y su profesión Teddy y yo se fue en el pueblo A Cancún, Quintana Roo A Toya como te extraño Le llevo en el corazón Como la veo, oiga Este es su compadrín Solano Y su banda Reyes de Oaxaca Y ahí le va el saludote A la familia Silbamayo ¡Ánimo, oiga! El Jaripeo ranchero Es su mayor afición En septiembre allá en su pueblo Te verás que es un fiestón Comer tamales del toco Con el atole de arroz Su padre Stanislao Silva Le recuerda con amor Hace tiempo se fue al cielo Y hoy solo le pide a Dios Que la señora Edith de Mayo Nos dure más, por favor A buena vista de Allende Hoy le quiero agradecer Pues pusiste en mi camino A una hermosa mujer Hoy la madre de mis hijos Más feliz no puedo ser El acero inoxidable Su oficio y su profesión De niño se fue del pueblo A Cancún y Quintana Roo A Toria como te extraño Te llevo en el corazón Ail En el corazón Te acordaste tarde, demasiado tarde De que yo en el mundo todavía existía Y ahora que quieres que vuelva a tu lado Ya no es imposible, novidita mía Que claro estás pagando todas las ofensas Que a mi tierno amor tú le dabas Un día me dijiste que yo era muy pobre Y que por eso mismo no te merecía Y ahora con qué cara vienes a pedirme Que vuelva contigo Un día me dijiste que yo era muy pobre Y que por eso mismo no te merecía Y sabe lo muy bien que se acabó el querer Que hoy solo es como amigo Se acabó el amor, se acabó el querer Que por ti sentía Si ya no me interesa Te puedes ir yendo con quien más tú quieras Y te lo digo ahora porque nunca es tarde Y debes de saberlo y por ti no sabías Y vete a donde nunca Yo vuelvo a mirarte mientras tenga vida Te quiero ver, no te quiero volver a ver Jamás en mi vida Jamás en mi vida Y ahora con qué cara vienes a pedirme Y ahora con qué cara vienes a pedirme Que vuelva contigo Un día me dijiste que yo era muy pobre Y que por eso mismo no te merecía Y sabe lo muy bien que se acabó el querer Que hoy solo es como amigo Se acabó el amor, se acabó el querer Que por ti sentía Y ya no me interesa Te puedes ir yendo con quien más tú quieras Y te lo digo ahora porque nunca es tarde Y debes de saberlo y por ti no sabías Y vete a donde nunca Yo vuelvo a mirarte mientras tenga vida No te quiero ver, no te quiero volver a ver Jamás en mi vida Fierro, fierro, compa Pero con los reinos De los hermanos por pasar Voy a cantar un corrido Yo no quisiera acordarme De un caso que sucedió A las cuatro de la tarde Donde murió un compañero Por unos hombres cobardes Donde murió un compañero Por unos hombres cobardes Un día 7 de noviembre Era el año 85 Mataron a Juan García Lalió también salió a Aridón Ya venían de la esperanza Su rumbo era Chilpancingo Ya venían de la esperanza Su rumbo era Chilpancingo Ya le tenían la emboscada En esa brecha tan sola Querían robar el dinero Al camión de Mexicolán Pero luego se espantaron Cuando sonó una pistola Pero luego se espantaron Cuando sonó una pistola Estaban esos cobardes Tras la mata de una gay Disparando a siete metros Con calibre 16 Y nadie se imaginaba Que matarían al chofer Y nadie se imaginaba Que matarían al chofer Llega para mi carnalazo Salberto Cortazar Martínez En la Ciudad de México ¡Upa! A los poquitos momento Le dice la lluvia a Felipe Ya se los murió Juanito Con los disparos que oíste Hay que salirnos de aquí Espero que no se agüiten Hay que salirnos de aquí Espero que no se agüiten Entonces dice Felipe Ya está cayendo la tarde Ahora que hacemos Santiago Pa' que la yo no desmaye También por poco y lo matan Estos mañosos cobardes También por poco y lo matan Estos mañosos cobardes Le tocaron quince postas Al lado del corazón Y así llegó hasta Chilapa Manejando ese camión Donde la empresa inmediato Al hospital lo mandó Donde la empresa inmediato Al hospital lo mandó A quien entregaron el cuerpo Sin vida y sin salvación Fue pelado en Chilpancingo Hasta llevarlo al pampeón Hoy todos sus familiares Lo recuerdan con dolor Hoy todos sus familiares Lo recuerdan con dolor Yo les canto a mis amigos Diciendo la pura neta Que Juanito se murió Con un tiro de escopeta De calibre dieciséis Que le pegó en la cabeza De calibre dieciséis Que le pegó en la cabeza Y así llegó hasta laука Chico en esta tun settlers ÓSCI Que le pegó en la cabeza Y acuérdate Deni Un farcundo Que le pegó en este sentido Como elVEL Dale Ojalá Que le pegó en la cabeza Loト Bailey Yo creo que Elatore Música Que tú quieres salir adelante y quieren detenerte No soporta la idea de verte avanzando Pues lo que menos quieren es verte progresando Te dicen ser amigos mas no te confíes Cuando les das la espalda de ti hablan y ríes Mas tú sigue adelante y dale a lo que sigue Y no me voy muy lejos verán Voy a hablar de mi pueblo Del pueblo donde he crecido Y tengo mis recuerdos Muchos ratos agradables mas muchos son tristes Pues parece que la envidia los hace felices Critican y critican la vida de otros En mezqueles y ganas nomas andan de flojos Se imaginan que todos estamos igual de locos Música Sé que muchos me dan la razón De lo que estoy cantando Música Hablan muchos que aun son niños Por las calles fumando Música Hace algunos años no se miraba esto Música En vez de ir mejorando Nos estamos hundiendo Música Y los que nos gobiernan Se hacen de la vista gorda Música A ellos lo que les importa Es llenar la bolsa Música Se les olvida que la vida Es demasiado corta Música Es tan solo un poco de lo que Se ha vivido Música Gracias a Dios aquí ando señores Y no tengo enemigos Música Música El corrido que canto es pa' que te des la idea Música Si entendiste el mensaje o si no a tu manera Música Ya me despido y gracias a los que me entendieron Música Espero y hagan conciencia de lo que se esta viviendo Música Música Que Dios Padre los bendiga Ahí los estamos viendo Música Cuando te vayas pa'l norte Deja aquí tus pertenencias Música Música Cuando te vayas pa'l norte Música Deja aquí tus pertenencias Música Música Porque al cruzar de mojado Más bien vení la licencia Música Cuanto trabajo te cuesta Música Para cruzar la frontera Música Música Cuando pasas de ilegal Música Trabajas como un esclavo Música Música Cuanto trabajo te cuesta Música Ganarte algunos centavos Música Nomás poseer de los verdes Música Te suena toda tu frente Música Música Y estando en el otro lado Música No pienses en divertirte Música Son muy bonitas las gringas Música Pero ellas nunca te quieren Música En cambio aquí en nuestra tierra Música Te espera toda tu gente Música Vamos por los verdes paisanos Música A todos los amigos que se encuentran en la unión americana Música Para cruzar de mojado Necesitas mucha suerte Música Música Porque todos los caminos Están muy bien vigilados Por eso yo te aconsejo Mi paisano mexicano Que tengas mucho cuidado Cuando cruces de mojado Música Música Ya estando en el otro lado No pienses en divertirte Son muy bonitas las gringas Pero ellas nunca te quieren Música En cambio aquí en nuestra tierra Te espera toda tu gente Música 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 Gracias.